Música Siempre con el corazón yo le diré gracias a Dios Por todo lo que me da, yo le canto esta canción Por esa cosa tan linda que la diario me da Siempre a mi lado él está, y herida en mi corazón Yo le doy gracias a Dios, por todo lo que tengo Una familia, un hogar, unos amigos sinceros Yo le doy gracias a Dios, por todo lo que tengo Dale gracias a Dios, con todo el corazón Dale gracias a Dios, dale gracias a él Por tener lo que tiene, por vivir donde vive Por tener una familia, por tener un huevo a la cara Dale gracias a Dios, ay dale gracias a él Por tener lo que tiene, el que siempre te cuida Ay dale gracias a Dios, por estar reinando en vida Eres la luz que ilumina mi camino al andar Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, por todo lo que te da El que te cuida, el que te cuida, tu hijo, tu esposa y tu hogar El que lucha por vivir, el que te lleva a triunfar Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a él Por tener lo que tiene, por vivir donde vive Por tener una familia, por tener un huevo a la cara Dale gracias a Dios, dale gracias a él El que te ha dado la vida, el que siempre te cuida Dale gracias a Dios, por estar reinando en vida Música Música Música